Hola chicos, voy a medir a cada mujer analista. Baruchardunch dijo que estaba muy aburrido de su vida y quería un gran cambio. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Baruchardunch, uno de los actores populares de los últimos tiempos, en un sitio que estaba aburrido de su vida y quería un gran cambio. Baruch sorprendió al mundo de las revistas al compartir sus pensamientos y sentimientos sobre su larga carrera y su matrimonio. Baruch afirma que después del éxito y larga plaza en su carrera ahora busca una dirección diferente. El doctor dijo, he estado haciendo las mismas cosas durante muchos años y siento que es hora de hacer un cambio en mi vida. No diré más detalles sobre este cambio, pero sus seguidores y fans están con mucha curiosidad. Esta inesperada declaración también arrojó luz sobre la vida privada de Ardush. Estas nuevas declaraciones plantearon dudas sobre qué impacto tendrían en la relación de la pareja. El deseo de Ardush de un gran cambio provoca especulaciones sobre el futuro y de su matrimonio. La pareja de Ardush de un gran cambio provoca una de las parejas más populares en el mundo de las revistas a las que han estado juntas durante mucho tiempo. Sin embargo, como todas las relaciones pueden tener dificultades y momentos complicados. Los seguidores y fanáticos siguen desarca estos desarrollos y esperan ansiosamente el gran cambio en la vida de Baris Ardush. Aquí llegamos al final de nuestro video. Si te gusta nuestro video, no olvides suscribirte al canal y compartir el video. Adiós. Adiós.